Vigésima quinta fiesta del dorado entrerriano, 22 de octubre, La Paz Más de 300 mil pesos en premios, importantes sorteos, dos trackers, matrizados, dos de 5 mil pesos y mucho más Inscripción, 3 mil 500 pesos, para los primeros 100 inscriptos, antes de 15, 3 mil pesos Vigésima quinta fiesta del dorado entrerriano, La Paz, Ciudad, un río de sensaciones